La hinchada ya lista para disfrutar de este partidazo de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. El instante, toda la emoción del fútbol. El instante, toda la emoción del fútbol. Estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Y acabamos con el once titular de Croacia. Dominic Livalkovic estará bajo palos. Mateo Kubacic saldrá con Brusovic en la mitad. Y arriba atacan con Andri Kramaric. ¡Curce! 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 Acá está la formación inicial del Bania. Dame muchos mediocapistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1, parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante. Pobrecito. Ahí está todo listo para el arranque del partido. Stan Ischitz. Marcela Brozovic. El turno de Mateo Kovacic. Kramaric. Recupera muy bien en su propia área. Hoy, Mario, nos fijaremos y mucho en lo que deja en la mitad de la cancha Luka Modric. La verdad que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito, ¿eh? Y bueno, y también juega para el equipo. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no veía. Borna Sousa. Mateo Kovacic. Intercepta muy bien esa pelota. Bajo mucha presión del rival. Que no la vaya a perder ahí, ojo. Lunda entrada. Brozovic. Kramaric. Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho. Sigue ahí con la pelota. Y sigue con la pelota. Esta es una entrada salvadora. Bairami. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Y la defensa neutraliza. Ese es Modric. Marcilo Brozovic. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Pero no llegan a concretar al final lo que buscaban. Y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? El centro de la olla. Ahí está Alejandro Peliro. Sonny. Sonny. Aslany. Defiende bien para recuperarla. Kramaric. Kramaric. Modric. Ahí nomás se cortó el ataque. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Lo quita a Modric demostrando que también se puede fallar en el campo como lo ha hecho él durante 45 minutos hoy. Bueno, son días y días. Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas. Siguen iguales. Mira dónde recuperó la pelota. Josef Zúbdalo. Dobro Maier. Kruzovic. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. El Siddhuzay. Tiene la pelota, va al ataque. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Bairami. Shikaleshi. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. Cuidado que hay peligro. Luka Modric. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. King Dibare. Bairami. Asani. ¡Acá se viene! ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo que esto no se ve todos los días! Acá tenemos la reiteración de un centro que fue puesto como con la mano. Qué bien que lo habilitaron. Quedó solito frente al arco y solamente estuvo a apuntar el disparo. Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. Kovacic. Luka Modric. Józif Zúbdalo. Stanisic. Quiere empatar esto la selección de Croacia. Le está quedando muy poco el reloj. Que un acierto puede caer en cualquier momento y faltando tan poquito, todo puede suceder. Este equipo ha sabido marcar siempre esa pequeña diferencia en los momentos más oportunos. Así que, ¿quién te dice que no consigan el empate? ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! Y termina todo en nada. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Ramadani. Y han perdido la pelota. Final del partido. Y está claro que no es un buen desenlace para los locales. Si hay que mejorar para la semana que viene, para el próximo partido, eso pongan en la firma. Se cometieron muchos errores, perdieron mucho la pelota. Y también ese gol de diferencia marca quizás las equivocaciones cometidas. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Y bueno señores, ¿cómo no va a estar contigo?